Vuelve a besarme que tengo sed de ti Vuelve a acariciarme que tu amor me hace tan feliz Nunca es suficiente, siempre quiero más Porque al conocerte conocí a mi otra mitad Con la que puedo reír, con la que puedo desahogarme Y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Que dentro de tu corazón, que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar, porque te amo como a nadie Sebastián Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Que dentro de tu corazón, que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar, porque te amo como a nadie